La Universidad Tecnológica Somos la Fuerza de Cancún contribuimos al desarrollo de Quintana Roo y juntos somos la Fuerza de México, así lo expresó el rector maestro Julián Aguilar Estrada al rendir su informe de actividades 2016-2019, acciones que trascienden destacando los grandes avances que han alcanzado en este periodo para ofrecer una formación integral y de calidad a los estudiantes. Anunció la apertura de una nueva carrera TCU en mantenimiento área naval, así como la oferta de posgrados y la licenciatura en terapia física. El reto en los años venideros, dijo, será lograr la consolidación de la modalidad BIS en el resto de las carreras, lo que permitirá incrementar el intercambio académico de estudiantes y docentes para mejorar sus habilidades y competencias, porque también considera el componente la sustentabilidad aplicado al entorno y al desarrollo humano.